Bueno, pues no sé cómo recuerdas que sentiste ese 4 de septiembre cuando estabas ante un micro verde y no un micro amarillo por primera vez en tanto tiempo. Circunstancias extrañas porque coincidían cosas, ¿no? Ese 4 de septiembre fue justo cuando yo empecé el larguero en la cadena SER, ¿no? En el 89, entonces salió así, o sea, no fue una cosa que se pensara ni nada. ¿Cuándo empezamos? Pues empezamos el lunes, vale, pues el lunes, yo no sabía ni que el lunes era 4, empezamos el primer lunes de septiembre, pues que es cuando empezaba la programación y bueno, pues ese día casualmente miré y digo, me cago no mal, pero si es un 4 de septiembre que es el mismo día que yo empecé el larguero hace montones de años, ¿no? No sé qué sensaciones tienes después de estas dos semanas que llevas ya en antena con el transistor. ¿Cuál es el feeling que te ha dado la audiencia? Pues, primero sorprendido, ¿no? Bueno, la audiencia no lo sé, de la audiencia no tengo ni idea. Sorprendido el recibimiento, el trato, el cariño, el compañerismo, la complicidad, ¿no? Ha sido todo como muy almidonado, ¿no? Excesivamente, inesperadamente almidonado porque siempre que llegas a un sitio nuevo te miran como un objeto volante no identificado todavía, hasta que aterrizas, te comportas y la gente más o menos te ubica, ¿no? Pero a mí ha sido una cosa sorprendente, ¿no? Tanto a mí como a los compañeros que hemos venido aquí de la cadena SER, en Onda Cero, ¿no? Ha sido sorprendente, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya los conocíamos, ¿no? Con Javier Ares, con Fernando Burgos, con Rafa, con Collado, con todos estos, ya los conocía un poco de la profesión, ¿no? Pero, bueno, yo a lo mejor un poco menos porque yo digamos que los huevos los ponía en el gallinero de Gran Vía, claro, salía menos a la calle, ¿no? Ya fui reportero durante muchos años pero luego ya una vez que te estableces en el gallinero pues ya hay, ponen los huevos todos los días en el mismo sitio, ¿no? Bueno, entonces, pero ha sido francamente espectacular el recibimiento, cosa que no me canso de dar las gracias, ¿no? Y supongo que tendría que darla de alguna manera un poco más original, pero no sé hacerlo, ¿no? ¿Por qué esa decisión de empezar a las once y media, adelantar el programa y luego que te parece que los rivales también lo hayan hecho y hayan implementado esa fórmula? Bueno, en la SER lo sabían, en la SER sabían que yo quería hacerlo desde hace tres años, o sea, fue una cosa que yo hablé con Augusto del Cáder hace, me parece que fue hace tres años y medio, una cosa así y decidimos empezar, que íbamos a empezar a las entre once, once y media, ¿no? Bueno, luego con el cambio de Augusto del Cáder, ¿no? Pues todo eso se paralizó, me dijeron que no, a mí me pareció mala idea porque así, yo he visto que en los programas de deportes pierde mucha gente joven porque se acuestan antes, las costumbres evidentemente son otras, ¿no? Los chavales ahora madrugan mucho más y se, en fin, bueno, creo que la horquilla de la radio ha cambiado un poco con la aparición también de los programas de televisión deportivos de por las noches y tal, entonces yo pensé que tendríamos que empezar un poco antes, ¿no? Y cuando lo propuse en Onda Cero, pues la verdad es que lo había propuesto en la SER también, ¿no? Antes de que me volviese a decir Onda Cero nada y vi como que no les gustaba mucho, ¿no? Me dijeron, lo último que recuerdo que me dijo Vicente Jiménez que dice, bueno, todas las decisiones profesionales fueron sus palabras, ¿no? Las podemos discutir, ¿no? Si quieres las discutimos, ¿no? Pero claro, yo la había discutido hace tres años y medio y me había encontrado con un portazo en la nariz, ¿no? Con lo cual no estaba muy animado. En Onda Cero no tuve ningún problema. En Onda Cero me dijeron que lo hablaron con David el cura, que me parecía lo oportuno, ¿no? Lo has mediano. Claro, claro. Bueno, yo no quería robar a nadie, sino simplemente desplazar un poco el horario, ¿no? Desplazarlo un poco más hacia la tarde, ¿no? Y me dijeron que a él le parecía muy bien, con lo cual a mí me resultó también mucho más cómodo, ¿no? Porque, hombre, siempre eso de llegar y meter el codo y empujar, pues, no sé, cuando entras en un sitio lo primero que tienes que hacer es decir buenas tardes o buenas noches, perdón. Pero si llegas empujando no eres muy bien recibido, ¿no? Fue en ese momento, cuando hablas de hace tres años, que te encontraste con la negativa, cuando empezaste un poco a estar desubicado en la SER, como has comentado en tu presentación en el programa. Bueno, pues, es posible. Es posible que fue un bofetón, ¿no? Porque yo recuerdo que eso con Augusto lo dejamos así los dos, como muy claro. Y cuando llegó el momento vi como que nadie sabía nada o no quería saberlo, ¿no? Pero, a ver, yo, esto me parece una anécdota microscópica, ¿no? En todo esto, ¿no? O sea, yo hacia la SER lo único que tengo es agradecimiento y no voy a decir ahora que me he venido dando a cero porque no pusieran el programa a las once y media. Sería una hipocresía y un fariseísmo, por mi parte, que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Has podido escuchar a tus competidores o no...? Pues no, la verdad, honradamente, pues no por nada, porque... ¿Nunca lo has hecho o has simplemente...? No, 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 no. Algunas veces lo escucho en podcast o en grabaciones, cosas que me puedan interesar, ¿no? Y tal, ¿no? Pero ahora no, ahora no he tenido realmente tiempo. Y aparte que tengo mucha carretera por delante como para empezar a mirar por los retrovisores y... No, no, no. Ahora tengo puesta la luz larga. ¿Crees que todos estos cambios que se han producido en la radio deportiva por la noche pueden un poco igualar la audiencia entre los programas y quitar ese liberazgo tan hegemónico que teníais ahí en el acero? Pues seguramente es posible. Eso es un tema que ya no me afecta a mí, que afecta al oyente y que al final son los oyentes. Lo que sí que es verdad es que salen ganando los oyentes porque van a tener un abanico para poder escoger, ¿no? Pues tal y como sucede en televisión, ¿no? A lo mejor el char de la radio se cierra más que antes, ¿no? Pero también es verdad que la radio, el oyente de radio tiene un sentido de fidelidad y de lealtad que me parece que es más hermético que en televisión. ¿A la cadena o a los presentadores? Pues no sé, quizá mitad y mitad, ¿no? Quizá mitad y mitad. También a las cadenas, ¿no? También, pero bueno, al final, tú en tu cama, en tu coche, en tu mesilla, en tu puesto de trabajo de noche, te dejas acompañar por quien tú quieres, ¿no? La radio al final la hacen los presentadores, ¿no? ¿Puede ser, Vierna, por tres años, dejarse a ese equipo que decimos en una buena posición? ¿Podría sonar esto un poco de despedida a tu última etapa en la primera línea mediática? Pues no lo sé, pero nos pasamos la vida saludando y despidiéndonos, ¿no? Bueno, yo soy bastante, bastante, no soy demasiado nómada, como he demostrado en mi vida. Soy un, conservo casi todas las cosas, conservo los amigos de la infancia con los que hice la comunión. Mis mejores amigos siguen siendo Javi y Luciano, son con los dos que hice la comunión y siguen siendo mis dos mejores amigos, ¿no? Conservo el domicilio en Brunete desde que nací, en verano Estepona. El trabajo he tenido siempre el mismo, la misma profesión, no tengo negocios. Quiero decir que no soy un tipo que cambie mucho, ¿no? No me veo yéndome de otro sitio ya de onda cero, ¿no? ¿Veremos una entrevista a José María García en El Transistor? Yo creo que García y yo tenemos que dar explicaciones a los oyentes, ¿no? Y en ello estoy.